...compareciendo ante los medios. ¿Estamos? Será esa primera valoración a los sondeos que dan el sorpaso, tanto en votos como en escaños, al Partido Socialista, como les decimos todavía, datos del sondeo, que les hemos ofrecido en RTVE desde las 8 de la tarde. Los datos oficiales serán a partir de las 9, cuando ya dejaremos de hablar de predicciones, de sondeos, de encuestas, y empezaremos a hablar de voto real. Vamos a escuchar esas primeras palabras de Alberto Garzón tras conocerse estos sondeos. Perfecto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos y a todas por estar aquí. Vamos a hacer una valoración de la información que tenemos hasta este momento, como es lógico. En primer lugar, decir que nos hubiera gustado, que hubiera mayor participación, pero que a la espera de los resultados finales, desde luego lo que se demuestra es que hay una participación media comparable a los anteriores resultados en otras elecciones en toda la Unión Europea y que, por lo tanto, nos está demostrando que la gente sigue confiando en que la vía política es, desde luego, la vía para resolver los problemas de la mayoría social. En segundo lugar, los resultados que tenemos fundamentalmente son estas encuestas a pie de urna sobre las que tenemos que llamar a la prudencia, a la prudencia ante las interpretaciones que puedan salir y la precaución sobre el análisis que se pueda desbrozar desde ese punto de vista. Pero sí que creemos que parece que, si se confirmara, estaríamos ante una oportunidad histórica para nuestro país, dado que están reflejando, desde luego, dos bloques, un bloque conservador y un bloque progresista. Y ese bloque progresista, incluso, podríamos alcanzar la mayoría absoluta. Por lo tanto, es evidente que lo que vamos a continuar es mandando ese mensaje de precaución, pero al mismo tiempo de esperanza, porque se confirmen esta línea, esta tendencia que podría concluir con la posibilidad de un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, capitaneado por Unidos Podemos, en alianza con un partido socialista que decidiera que este país se merece una oportunidad para la mayoría social. Vamos a esperar a los resultados definitivos, como es lógico, pero creemos que este es el camino. Con esa precaución de conocer, desde luego hay que insistir mucho en ello, de que las encuestas a pie de urno fallan, fallan históricamente, y más cuando hemos tenido una experiencia muy reciente, que es la del 20 de diciembre. Por lo tanto, precaución y prudencia, pero parece que manifiestan la oportunidad histórica que podríamos tener en nuestro país. Y ante eso vamos a estar expectantes durante toda la noche, durante el recuento, y a lo largo de esta noche seguirán saliendo portavoces de la coalición a valorar, según vayamos teniendo, más información en esta noche, que es muy especial para nosotros, es muy especial para nuestro país. Acaban de escuchar esa prudencia, esa calma, esa alegría contenida con esos datos del sondeo de RTVE que daría ese sorpaso.